Ha causado un gran orgullo para los dominicanos y para los nordestanos principalmente porque en el pasado mes de diciembre, en enero, un joven hispano, un joven de la provincia de Hermanas Mirabal hizo uno de los actos heroicos más impactantes que hemos podido ver de los últimos tiempos. Esto acaparó la atención a nivel nacional e internacional. Mírenlo ahí, señores. Este muchacho que cuando salió de ahí, todo el mundo pensaba que era Feli Sánchez o Luguelín por la velocidad como lo hizo y entre las nieves no se detuvo y entre las nieves hizo todo lo posible para salvarle la vida justamente a esa mujer que él más adelante nos dirá y nos dirá porque está con nosotros Adolfo Molina de la provincia Hermanas Mirabal. Adolfo hermano, bienvenido a la fuerza informativa sobre todo. Grato placer Adolfo tenerte con nosotros. Desde que esto comenzó a circular por las redes sociales nos hicimos partícipe de tu heroísmo. Se colgó justamente aquí en nuestra sesión de videos virales y es que esto ha impactado. Adolfo, bienvenido a Sobre Todo hermano. ¿Cómo te sientes? Muchas gracias. Me siento bien, gracias a Dios. Gracias por la oportunidad de estar aquí en este día. Adolfo, tú eres la persona que sale en ese video que se viralizó, ¿verdad? Sí, ese soy yo. Dime algo, ¿qué fue lo que pasó ahí en realidad? Yo iba a recoger a mi amigo Jonathan al aeropuerto y vengamos subiendo. Cuando vengamos de allá del aeropuerto, yo naturalmente soy el que manejo porque yo trabajo en la área de Uber. Ok, ok. Cuando ese día... Tú eres Uber allá entonces. Yo soy Uber. Muy bien. Ese día yo me levanto a las 4 de la mañana a trabajar normalmente y ese día le digo yo a Jonathan maneja tú para yo descansar un poco y seguir trabajando después que termine. Cuando vengamos subiendo en la ruta 93 norte hacia Lawrence. Así es. Tú la conoces. Sí, sí, sí. Que es muy peligrosa. Sí, sí. Vengamos subiendo, yo me doy cuenta de que ese carro va metido por allá, por ese lado, por la vía rápida. Tú te diste cuenta inmediatamente que había una situación, que había un problema. Sí, porque el carro iba en la línea lenta. Ok. El carro pasó tres líneas para caer a la barandilla. Cuando el carro cae a la barandilla, entonces uno normalmente lo ve, pero cuando yo lo vi de una vez, yo me di cuenta de que la señora estaba inconsciente, que estaba chocando con la pared. Cuando la persona estaba chocando con la pared, la mujer, ahí fue cuando yo me mando de una vez para el carro. No sé si la primera vez te das cuenta que no puedo. Ella está impactando ahí con la ventana. Ok, ok. Entonces ahí, no sé si tú te fijas, que la primera vez yo no pude agarrar bien el manubio de la puerta. Sí, sí, sí. Entonces yo lo que hago es que salgo por la calle y ahí es que logro agarrarlo, pero me doy cuenta de que está cerrado. ¡Wow! Cuando yo me doy cuenta de que está cerrado, ahí es que tuve el gesto con las manos, que yo hago así. Es que ahí yo estoy diciendo, alguien que me pase algo para yo abrir la puerta, para yo romper el cristal. Entonces ahí me escucha un dominicano y avanza un chismazo hacia adelante. Cuando él avanza un poquito más hacia adelante, él viene con dos palos, como de ese tamaño. Y yo le voceo, que rompe el cristal, rompe el cristal, y él lo que hace es que se lo tira adelante a la goma. ¿Para frenar el vehículo? Para frenarlo, pero entonces el carro va como a 20 millas por hora. Imagínate tú y en la nieve, y en la nieve más. Entonces el carro lo que hizo fue que se lo voló. ¡Wow! Cuando se vuelan los palos, entonces el carro quiere meterse de nuevo para la calle. Entonces ahí se va a provocar un accidente múltiple, tú sabes, todos esos carros chocando y de todo. Entonces yo lo que hice fue que empecé a empujarlo para la barandilla, el carro, con el otro muchacho. Empecé a empujarlo para la barandilla. Entonces cuando llegamos a la división, adelante, ahí el carro choca, y ahí viene un policía de una vez, una pick-up, rompe el cristal y abre la puerta, y le estaba dando los primeros auxilios a la señora. ¿Qué le sucedió a la señora en realidad? ¿Qué dijo ahí en ese momento? Ella tenía como si fuera un ataque, no sé, así, ella estaba desmayada totalmente. ¿Estaba inconsciente? Sí, estaba inconsciente. ¿Qué edad más o menos tenía la señora? Tenía aproximadamente una edad de 55 a 65 años. ¿Estadounidense era ella entonces? Sí, americana, así se la veía en el rostro y todo eso. Luego del hecho, ¿verdad? ¿Esa persona te conoció? ¿Lograste hablar con ella o no? Todavía yo no he tenido la oportunidad de conocerla. Pero, por Dios. Ni ningún familiar de ella todavía, ni nada. ¿Cómo es posible? En ese acto heroico que tú hiciste, yo creo que las cosas buenas hay que reconocerla. Quizás si hubiese sido una latina, la situación hubiese sido diferente. Pero, de todas formas, yo sé que tú no buscas eso. Sí, no, no. Tú sabes que cuando uno hace las cosas de corazón, uno no espera nada a cambio y mira por dónde vamos ahora, tú sabes. Gracias a Dios. Dime una cosa, Adolfo. Vemos ahí en el video. Colócalo amable, por favor, nuevamente. Tú nunca miraste para cruzar. O sea, saliste rápidamente como si fuera flash. Mira esto. Incluso ese vehículo que está ahí, esa camioneta, tuvo que reducir para no chocarte a ti. Sí, ese vehículo yo lo vi también. ¿Tú no lo pensaste nunca para actuar? Nunca, nunca. Porque cuando Dios te pone una misión a ti, tú tienes que hacerla y tú tienes que cumplirla. Yo, esos carros así, yo lo vi en el video, así mismo como lo están viendo ustedes. Guau. Veo que la temperatura ahí estaba muy baja, ¿verdad? Veo la nieve. ¿Nunca rebalaste? Nunca... En la primera vez, cuando yo trato de agarrarlo, yo le sigo cayendo atrás. Entonces, ahí yo voy rebalando. Por eso fue que yo me subí a la calle de nuevo, para avanzar un poco más hacia adelante y agarrar el manubio bien. Porque yo lo que llevaba en la mente era agarrar el manubio, abrir la puerta y tirarme de cabeza para tratar de pararlo. Pero como estaba cerrada... Te transformaste en todo un superhéroe ahí. Sí. Guau, Dios mío. Pero sin pensarlo, sin ningún tipo de visión, sin buscar cámara, ni nada de esto. La gente se ha cuestionado mucho tu capacidad atlética también. Sí. Tu forma de correr. Yo mismo no podía. Me caí ahí dos pasos de edad. Háblame sobre, ¿tú has realizado algún tipo de ejercicios o qué? Sí, yo antes de irme para los Estados Unidos, yo tengo cinco años residiendo allá en la ciudad de Lawrence. Ok. Yo era pelotero profesor. Saludo, escúzame, para toda nuestra gente de Lawrence allá, que nos sintonizan a esta hora del día, principalmente para mi querido amigo y hermano, Manuel Batista, un gran dominicano allá, forjador. Bueno, de aquí, de la provincia de Duarte también, y que tiene dado la oportunidad a mucha gente allá para que siga creciendo para Chiqui y para todos los muchachos por allá. Continúa, Adolfo. Sí. Entonces yo, antes de irme para allá, yo era pelotero profesional de Toronto Blue. Ok, ok. Sí. Wow, wow. Bueno, pues mira, el tiempo es oro, como se dice, el oro es oro, pero nos gustaría ya en esta parte final, en este minutito, escuchar de ti cómo te has sentido, qué tanto ha cambiado esto tu vida, cómo te sientes hoy en día. Me siento muy, muy alegre, muy feliz, tú sabes, porque hay muchas personas que me han dado mucho apoyo, ha comentado muchas cosas bonitas, y he vivido momentos que yo pensaba que nunca lo iba a vivir. Wow, qué bien, qué bien. Bueno, pues bendiciones, que Dios te bendiga, ¿verdad? Que sigas siendo la persona que eres. A simple vista eres un muchacho humilde. Sí. Y bueno, la acción que acaba de hacer recientemente así lo catapulta, no hay otra cosa que decir. Es decir, bendiciones para ti y para toda tu familia, ¿verdad? ¿Eres residente en la ciudad de Salcedo? Sí, sí. Ahí vive mi madre y mi padre. Tu familia. Mi familia, pero yo vivo allá en la ciudad de Lawrence. En la ciudad de Lawrence, bueno. No, muchas gracias, mi hermano, por compartir tu sed conmigo y hacerme una pequeña entrevista. Bueno. Y quiero darle un consejo a toda la humanidad de que hagan el bien sin mirar a quién y que recuerden que no vive para servir, no sirve para vivir. Bueno, bendiciones para este hermano. Que Dios te bendiga, Adolfo. A mí, hermano, a ti también. Que bueno, desde la provincia, hermana Mirabal, para el mundo, se viralizó con esa buena acción. O sea, se viralizó sin hacer lo malo, sin tener que llamar la atención de manera como todos conocemos. Miren cómo lo ha hecho Ivorente. Bueno, ahí veíamos justamente en las imágenes que la alcaldía de la ciudad de Lawrence los reconoció, nuestro amigo Brian de Peña. Ahí están las imágenes. Momento en que Adolfo, un tamaño grande, Adolfo, también. ¿Nunca pensaste en un baloncesto? No, ay, tengo que ir a... Ahí está junto tu familia, ¿verdad? Sí, esa es mi familia. Tengo que ir al estadio de Boston, los CETI's de Boston, el día primero de mayo, que me van a hacer un reconocimiento allá. Ah, bueno, pues felicítanos por allá, Al Horford. Ah, sí, sí, quiero verlo, Al Horford. Sí, Al Horford, nuestro dominicano estrella de los CETI's de Boston. Al corte comercial, junto a Adolfo, ayúdame a decir, sobre todo, después que yo diga la fuerza informativa. Ok. No le cambien porque al regreso mucho más. Destaqué su fuerza informativa. Sobre todo. Qué bueno. Qué bueno.